Cuba Información Un médico cubano con varias misiones de cooperación solidaria ya cumplidas en Guatemala, Venezuela y Haití recibe a una persona en su casa de La Habana y le pregunta ¿Viajarías mañana a Liberia, Guinea Conakry o Sierra Leona a combatir el ébola? El médico apenas lo piensa, acepta, en tres horas tiene su maleta hecha y se despide de su familia En esos mismos días varios miles más acuden a las direcciones de salud municipales a ofrecerse también como voluntarios Uno de esos doctores cubanos, Iván Rodríguez, explicaba qué siente un médico en ese momento Tus hijos están dolidos pero se sienten orgullosos Tu compañera está triste porque te vas pero también se siente orgullosa Cuando nos preguntan si estamos dispuestos a atender a pacientes con ébola en África, explica A nadie se le ocurre preguntar cuánto le van a pagar Una periodista cubana preguntaba a otro médico cubano en Liberia, a Ronald Hernández Torres Si su ejemplo solidario le convierte en personas extraordinarias Su respuesta era tan natural como explícita Somos personas comunes y corrientes Pero educadas bajo los principios de humanismo, altruismo e internacionalismo Es eso lo que nos tocó por haber nacido en Cuba Y es que estas personas son la prueba de que en Cuba, con todas sus complejidades Existe una enorme reserva de solidaridad Una reserva moral que hoy ya pertenece a la humanidad entera Aunque no sea noticia internacional ¡Suscríbete al canal!